Le diría a aquellos que tengan dudas que lamentablemente la vacuna ha tenido una reputación o se han tratado de hacer comentarios de que no es segura y esas fuentes no son de creer. Yo he hecho mis propias averiguaciones, he visto la literatura, he tenido mi propia experiencia y lo cierto es que solamente 10 a 15% de las personas tienen algún tipo de síntoma luego de la vacuna y esos síntomas son leves, no duran mucho tiempo y se sobrellevan relativamente bien. Muy pocas personas tienen reacciones severas a la vacuna, de hecho de acuerdo con los números que se han visto uno es probablemente mil veces más probable que tenga efectos o resultados severos de la enfermedad de COVID a tener una reacción severa de la vacuna. Yo me la puse y al igual que yo, la mayoría de las personas tienen una experiencia sin ningún tipo de complicación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!